En Venezuela, nos acompaña el alcalde de los Teques del municipio de Huecaipuro, Francisco Garcés, ingeniero Francisco Garcés, por ejemplo. Ingeniero, habíamos quedado pendiente con el tema de los cuadrantes de seguridad, eso que se está implementando entre los gobiernos regionales y el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Aquí la señora Judith Paredes nos dice, San Diego desde que llegó ha aumentado la inseguridad, estamos peor, no lo conocemos, nunca ha visitado el sector. Cuando usted gira en las diferentes parroquias de su alcaldía, ¿qué ha encontrado y cómo se está manejando esto el tema de los cuadrantes? Bueno, sería bueno a la señora Paredes cuando quiera la visito, nuestro municipio tiene 300 mil personas, yo creo que habré visto algunas miles, pero tal vez habrá alguna que ciertamente no haya visto. Pero esos reclamos son buenos, alcalde Paredes. Claro, y bienvenida, bienvenida. Yo no creo, los índices que tenemos no ha aumentado lo que es la conflictividad o la violencia, digamos, ahí en Cecilia Costa, ciertamente en el tema de los cuadrantes nos ha permitido dar respuesta, digamos, dentro de lo que es el tema de la seguridad. Pero eso es algo que siempre tenemos que valorar en conjunto con la población. Si hay un cuadrante en algún momento no está funcionando, porque los cuadrantes dependen de la Guardia del Pueblo, de la Policía de Hueca y Puro y también de la Policía del Estado Miranda. Cada uno tenemos cuadrantes asignados donde trabajamos en conjunto, inclusive nos comunicamos y en conjunto con el Ministerio de Interior y Justicia se hacen las evaluaciones del comportamiento de cada uno de los cuadrantes y se hacen los ajustes necesarios. Inclusive, inicialmente teníamos un número de cuadrantes, hemos aumentado dos más y algo, por ejemplo, muy interesante que hemos venido haciendo durante los últimos cuatro meses, que son operativos conjuntos. Todas las semanas hacemos operativos conjuntos. La Guardia del Pueblo, el 6CPC y la Policía de Hueca y Puro. También invitamos a la Policía de Miranda cuando tiene efectivos disponibles e inclusive entre estos tres grupos hemos logrado ir a las comunidades inclusive con un número superior y cercano a los 100 policías a hacer evaluaciones completas, a hacer los bloques de búsqueda. Y realmente ha sido bastante efectivo y eso nos ha permitido de alguna manera poder controlar algunos focos de violencia que antiguamente se presentaban en nuestro municipio. Ciertamente falta bastante por hacer, falta bastante por entrar en ese tema, pero sin embargo los resultados y la respuesta que hemos tenido en la población, porque muchas veces la población ya se nos acerca, ya tiene más confianza en nuestro trabajo, en nuestra actividad, y nos da las indicaciones, inclusive parte de las actuaciones que hemos hecho ha sido gracias a esa inteligencia popular, comunal, que hemos incentivado en nuestro municipio. Alcalde, bueno, ya cerrando un poco el tema de la seguridad, vamos también con otro de los problemas que planteaban las personas de los teques, que es el tema del aseo. ¿Cuál ha sido la inversión que ha tenido la Alcaldía de Hueca y Puro respecto a este tema del aseo? Mira, nosotros desde inicio, el aseo era un problema bastante importante en nuestro municipio, con el cual nosotros hicimos una evaluación bien extensa, ¿no? Y esa primera evaluación provino de decirnos cuáles eran los momentos principales de atacar y cuáles eran las etapas. Nosotros estamos en las primeras etapas que nosotros habíamos planteado, inclusive en la campaña, que es el fortalecimiento del funcionamiento del sistema a través de la recolección. Esta primera etapa hemos fortalecido la infraestructura, es decir, mejorar, aumentar el número de camiones disponibles, con el cual nosotros hoy día tenemos 20 camiones disponibles, los cuales hemos recuperado, reparado con un servicio de mantenimiento bastante, muy constante, que ha permitido mantener la flota durante todo este tiempo. En conjunto hemos fortalecido ese talento humano que son nuestros trabajadores, los cuales yo reconozco su esfuerzo. También nosotros lo hemos apoyado con la dotación, con el reconocimiento de su trabajo, así como también el otro aspecto, que es la comunicación con la gente. Y el otro aspecto es el de colocar dentro de la infraestructura lo que han sido contenedores y eliminar algunos botaderos, algunos, digamos, recintos donde la gente acumulaba la basura. Este era producto de, bueno, que no había confianza en el servicio, entonces la gente salía todos los días, echaba la basura, donde veía un montón. Afortunadamente hoy día nosotros hemos, digamos, de alguna manera consolidado lo que es el 96% de la ruta, entonces hoy estamos en una situación donde inclusive hemos duplicado lo que es la recolección, lo que llevamos al relleno sanitario, hoy llevamos más del doble lo que se llevaba el mismo año pasado, con el cual la situación de desecho sólido es un problema que ciertamente, nosotros podemos decir que está superado, digamos, en cuanto a su crisis, conflictividad, ciertamente todavía nos queda mucho por hacer. Cuando hablo de 96%, 96% de 300 mil personas, estamos hablando de 288 mil, 290 mil personas. Sin embargo, habrá, digamos, unas 6 mil, 7 mil personas sobre las cuales el servicio todavía no es totalmente eficiente porque tenemos algunos problemas de acceso, ¿no? ¿Ustedes también llevan la basura a la bonanza o van a otro lado? No, nosotros tenemos un relleno sanitario que queda en el limoncito, ¿no? En el kilómetro 34, donde hay una empresa de producción social, una comuna que lo administra, con el cual hemos venido trabajando, fortaleciendo ese trabajo y en conjunto, pues, con ese trabajo en equipo, ciertamente se ha dado mejores respuestas para la población. ¿Y es tratada allí la basura? ¿Es bien? No, es un relleno sanitario donde se llena y a través de los procesos sanitarios se compacta y se hacen las labores de relleno. Pero nosotros estamos en esta primera etapa. La primera etapa es terminar este año, lograr que este año la recolección sea realmente efectiva y que toda la población tenga confianza en el servicio para en el año que viene poder trascender hacia otros lugares, con el cual haríamos lo que dice Fernando, el tratamiento, sobre todo, en lo que van a ser en los aspectos industriales y los aspectos comerciales, donde hay más fortaleza y un volumen importante de desechos a tratar. También esta alternativa que ha surgido y que, por supuesto, en países de primer mundo se ve y se ve que funciona, además, que es el tema del reciclaje. Entendemos que no toda la culpa se la tiene que echar a la alcaldía o a la autoridad, pero también la responsabilidad estaría en el ciudadano. ¿Ustedes qué programas, por ejemplo, han desarrollado para esto, para difundir educación en cuanto al tema de la recolección de basura, que no solo quede la responsabilidad de la alcaldía, sino también el ciudadano entre en conciencia y no haya, o sea, partícipe de la colaboración y la recolección de basura? Bueno, mira, nosotros hoy estamos haciendo un rediseño de todas nuestras rutas, su pendiente, su kilometraje, la población que debe atender, para optimizar este servicio. En conjunto con esto, este primer estudio, digamos, de ingeniería, estamos haciendo la validación con la gente a través de lo que serán las mesas técnicas, ya las hemos hecho en algunos lugares, estas mesas técnicas nos van a permitir establecer el compromiso de la población, la divulgación en el mismo sector, para, en primer lugar, que se respeten los horarios de recolección, es decir, que la gente saque la basura en los horarios y el día adecuado. Adicionalmente a eso también, que la población, por ejemplo, también establezca de alguna manera la contraloría, si el servicio realmente se está cumpliendo y nos puede informar a través de nuestra sala citacional, si el camión pasó, pasó a la hora adecuada y además se recogió todo. Y nos va a permitir, en etapas posteriores, lo que tú has dicho, innovar o colocar nuevas tecnologías en las cuales la separación y el reciclaje pueda ser una oportunidad cierta para nuestro municipio. Por supuesto que a nivel residencial, eso es un resultado que lleva mucho más tiempo, mucho más años, pero a nivel comercial y a nivel industrial existen experiencias con las cuales se pueden obtener resultados mucho más cercanos. Una industria, un restaurante o un abasto, por ejemplo, un supermercado tiene, digamos, de alguna manera residuos que ya están plenamente clasificados, por lo cual es fácilmente posible de ser separados inmediatamente, ser trazados y contribuir con lo que es el quinto objetivo del plan de la patria, que es salvar el planeta. En ese sentido nosotros tenemos un compromiso importante de lograr trascender a esa etapa dentro de la recolección de desechos. Alcalde, vamos a leer un par de tweets que nos envían las personas que nos están observando en este momento. La señora Llanosca Oble Mejías, aparentemente es habitante de San Diego, nos dice, carretera de San Diego, de los altos y la mariposa raspada, llena de huecos y el asfalto. Esto tiene tres meses, dice ella. Pero además nos dice, y esto en materia de educación, La escuela de San Diego necesita cambiar los techos de los salones, son de asbestos y perjudica a los niños. Vamos a hablar un poquito de eso, al alcalde, al regreso y por supuesto también a meternos un poquito en la política, alcalde. De esto hablaremos en la próxima parte con, repetimos, el ingeniero Francisco Garcés, alcalde del municipio Huaycaipuro. Pero ya venimos.